La bomba tucumana en la próxima empanada se chapa al hijo Y después dice que bueno, viste Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no... ¡Sea que es eso! ¡Sea que es eso! ¡Sea que es eso! ¡Sea que es eso! ¡Qué impresión! Lo podemos ver de vuelta, señor director, porque es tan fuerte Porque ella primero lo agarra del cachete Después ella le busca la boca, le busca la tronca Pero hay muchos padres que besan a sus hijos de la boca Es toda una polémica ¿Hasta qué edad aparte? Muy pequeño, hasta los dos años, hasta los tres años ¿Quién besa? ¿Ustedes besan a sus hijos de la boca? No, 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 pero hasta los... Sí, a Juanita A los tres años me parece que es un momento Sí, a Inna sí, tiene tres años El querido Tiago Grifo Tiene como 35 Tiene 45 años La grande, ya ¡Señora, si usted supiera! ¡Muy bien! ¡Señora, si usted supiera! Sí, aquí, las dos caras de elegantes ¡Señora, si usted supiera! ¡Señora, si usted supiera!